Grupero El escenario está listo para LPG Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación LPG Grupero Claro que sí, señores Ahí está fuerte el aplauso para LPG Grupero Y los teléfonos para que ustedes puedan hacer contrataciones Y pueden ser en línea O pueden llegar hasta sus casas En caravanas automovilísticas Para felicitar a alguien Y los teléfonos son Nos pueden localizar al 83-56-1350 Y en nuestras redes sociales que nos sigan Hacemos giveaways Hacemos muchos concursos Y a ustedes también pueden ganarse de casita ¿Las redes sociales? Es LPG Grupero Eso es, ya lo tienen preciosas LPG Grupero ahí